Concluimos con la restauración y adecuación del edificio de la exescuela primaria Vasco de Quiroga para convertirlo en un nuevo centro de asistencia e integración social. Ubicado en la colonia Morelos de la Alcaldía Venustiano Carranza, este nuevo albergue de 2.090 m2 se encuentra en un predio de 2.705 m2 de superficie, cuya construcción data de principios del siglo XX. Cuenta con espacio para cinco dormitorios, consultorios médicos, de enfermería, psiquiatría, psicología, dental y farmacia. Además de área administrativa, comedor, cocina, lavandería, cuarto de máquinas, salón de usos múltiples, aprendizaje continuo, mortuorio y caseta de vigilancia. Como último, trabajamos en la restauración de la fachada. Para ello, realizamos el retiro de aplanados, piezas de cantera dañada y aplicación de pintura blanca. Los centros de asistencia e integración social son hogares permanentes donde se brindan servicios sociales. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.